Desde la localidad del Freyland, al municipio de Arona, llega con su nuevo trabajo el grupo La Ciencia, que nos trae esta vez un CD bastante completo con casi 19 canciones que hay que escuchar detalladamente. Johnny Méndez, bienvenido al Digital Sur. Y queremos que nos cuentes un poco de este disco, que bueno, yo creo que ya es el quinto que sacas al mercado y como bien he dicho, con un montón de canciones y con temas sociales que calan en el corazón. Hola, buenas. Mi nombre es Doctor Extraño, también conocido como Johnny por muchos. Un saludo a todos los que están escuchando la entrevista o viéndola en este caso. Un saludo al Digital. Quiero dar las gracias por un poquito expandir este género que está un poco marcado por ciertas cosas y nosotros venimos un poco a demostrar que el Gijón también puede ser una música de gente adulta, una música madura, una música que puede escuchar todo tipo de personas y sacarle un contenido social en este caso, que es lo que nos importa. Como tú bien dices, el disco La Ciencia, un disco en el que estuvimos trabajando bastante tiempo. Si tú te acuerdas, el último trabajo completo que había sacado fue hace un montón de años, como siete años, y estuvimos trabajando bastantes años porque le estuvimos dando vueltas y vueltas hasta que quedó plasmado como queríamos y la verdad quedamos muy satisfechos en este producto. Como el resultado. ¿Tú cambias en este CD todos los parámetros del Hip Hop? Porque hay historias totalmente diferentes. Hay una canción que llama mucho la atención, que es María Llena Eres de desgracias. Y hay temas que hablan de inmigración, temas de drogas. ¿Son temas típicos en este género del Hip Hop? Bueno, en principio el Hip Hop se creó, era un poco denuncia social, yo digo rap con ciencia. O sea, mi grupo es La Ciencia, nosotros, la particularidad nuestra es que nosotros intentamos, cuando algo no nos gusta, como muchas cosas que no nos pueden gustar de la sociedad o tal, un poco reivindicarlas y por medio de la música, bueno, está claro, yo no soy un político, yo no puedo cambiar el mundo, pero desde mi punto de vista puedo denunciar y lo que no me parece correcto lo trato de plasmar en las letras, en las canciones. Cuando vemos o cuando escuchamos algún tema en Hip Hop, siempre vemos un lenguaje en las letras de los temas muy sencillo, un lenguaje que le llega a la gente, nunca son palabras rebuscadas. ¿Hay que centrarse mucho en la sociedad para conseguir la letra que quieres? Bueno, yo te explico, claro, nosotros, a ver, el Hip Hop o el Rap, la forma de rapear puede ser, para mí, para mí en particular es una especie de prolongación de la trova. Claro, claro está, para que la gente pueda entender el mensaje tiene que ser un poco, un mensaje un poco directo, lo cual no quiere decir que tenga que ser explícito por necesidad. En este mundo y en el mundo de la música, en el mundo del Hip Hop, hay mucha gente que utiliza mensajes groseros o palabras malsonantes, yo creo que no hace falta para, de alguna forma, insultar a alguien, decírselo tan explícitamente o tan claramente. Se puede insultar con cariño. Exactamente, con cariño, con metáforas, con todo eso, antítesis, o sea, recursos literarios. Yo en mi caso intento hacer un lenguaje llano, para que la gente lo entienda, pero lleno de esos recursos literarios que no sean una cosa barata, una cosa simple, sino una cosa que se note el trabajo, lo que uno piensa, lo que uno hace. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el proceso de creación de este disco que, como ya bien he dicho, tiene 19 temas? ¿Cómo fue todo este proceso para la grabación y creación de las letras? Ajá, eso es una historia muy buena pregunta. Vamos a ver, el disco lo empezamos a crear allá en el año 2006. Estamos hablando de casi 10 años, 8 años de creación del disco. Empezamos a hacer temas porque yo estaba aquí en Tenerife, estaba solo, como yo me hacía mi música y tal, entonces un amiguito mío, antiguo de este grupo, que es La Ciencia, que se llamaba La Nueva Ciencia, vino para echarme un cablecito, para ayudarme, pues él un poco se iba a hacer la música, se iba a encargar del tema musical, ¿no?, de las producciones, y yo iba a dejarme, pues a escribir, a esplayarme en lo que era la escritura. Empezamos a grabar temas, lo que pasa que en todo ese tiempo tuvimos dos estudios, el equipo fue a más, o sea, este disco fue grabado al final como 8 veces, te podría decir, pues siempre había un micro nuevo y tal, y decíamos, qué pesar que con este micro... Siempre renovando. Renovando, y siempre salían canciones nuevas, canciones que igual no cuadraban tanto, se iban retocando. Este año tuve la suerte de que ya dije yo, bueno, ya es hora de sacar un producto competitivo, un producto bueno, y tuve la suerte de encontrarme con un chico que se llama José Izquierdo, mi actual maestro de sonido, ¿no?, y entre él y yo todo el verano estuvimos mezclando, haciendo el máster, trabajando mucho en el producto y la verdad yo creo que siempre fui conociendo a gente que fue engrandeciendo el trabajo. De hecho, normalmente la música hip hop, o sea, la música rap, se cree que está hecha toda con ordenadores, que no tiene lugar, no sé, sonidos de trompetas, sonidos de guitarras. En este disco te puedo decir que hay muchos temas que están grabados, bueno, yo tengo una amistad en Colombia en este caso, grabamos trompetas en directo, violines, guitarras... No, bueno, lo que son los arreglos, arreglos de bajo, estuvimos entre Colombia y España, ¿no?, pues trabajando los arreglos musicales. ¿Es un disco internacional? Un poquito así, un poquito así, además hay muchas colaboraciones, colaboraciones de... La verdad todo es muy completo, ¿no?, porque creo que no aburre, porque tampoco es mi voz, está un chico que se llama Dayo, que me apoya, es un disco que hay que escuchar. Yo te conozco desde hace bastante tiempo y sé que con la música tienes, bueno, yo tengo, creo que unos 10, 11 años más o menos de que estoy aquí en esta tierra, que te conozco, bueno, no sé si decirte Johnny o Doctor Extraño, ¿cómo te digo? Johnny, van. Bueno, y sabemos que siempre has estado ahí constantemente con la música, poniéndole voluntad, poniéndole ganas, poniéndole cariño. ¿Es difícil entrar en este mundo y que la gente te conozca y te escuche? La verdad es una lucha constante. A ver, está claro que este género no es comercial, sé que hoy en día... Un poco más sí, ¿no? Un poco más sí, el problema es que nosotros hacemos dentro del género, hacemos una música no comercial, dentro de lo comercial o lo poco comercial que es el género. Me explico, ahora mismo los chavales pues están utilizando, pues nuevos estilos dentro del rap, como puede ser el crank o... Se usan muchas fusiones. Sí, muchas fusiones y géneros nuevos que son más bailones, las letras hablan de un poco cosas más macarras, de pistolas y tal. Yo tengo claro que yo no ando, aunque vivo en un barrio que pueden decir que es un poquito malo, yo no ando con una pistola, ni... ¿Esta es tu arma? Sí, la palabra es mi arma y la palabra es el arma más importante que puede tener la persona, aunque muchos crean que no. Y la verdad pues eso, fue muy difícil y sigue siendo muy difícil. De hecho, yo te quería comentar, venimos de una gira que fue como un... Yo le llamo un retorno a los 90 y me llamo a mí un poco Peter Pan. Porque yo fui un... Nunca creces. Sí. Hay que ser un poco niño para hacer este tipo de cosas que realmente no retribuyen o no dan beneficios a uno, sino que muchas veces perdemos dinero, pero lo hacemos por amor al arte, por amor a lo que queremos y... Así es. Ajá. Hay que ser un poco niño, como tú dices, y también hay una característica que tienes tú, que hay que decirlo, que eres muy versátil, Johnny, porque no solamente eres cantante, sino también eres escritor, eres productor, eres actor, que ha salido hasta en alguna película de Hollywood, a todo gas, la última que se filmó aquí en Tenerife. Y bueno, ¿cómo compaginas todas esas cosas? Primero el tiempo, pero por otro lado también te ayuda a sacar un buen material. Bueno, la verdad es que uno hace lo que puede, hace un poquito lo que puede. Tengo, la verdad, tengo un trabajo que me permite un poquito en semana, bueno, estamos aquí en el negocio, Viejo Teca Las Brujas, tema latino que es de lo que como realmente, de lo que... y me permite un poco abstraerme en semana y poder hacer lo que... pues un poquito ensayar en lo que yo puedo, hacer ensayos de... para conciertos, hacer canciones, encargos que me hacen. ¿Qué es tu punto? ¿Tu cuevita? ¿Dónde...? Sí, en semana pues es casi uno lo que... exactamente es lo que me expande la mente, lo que me hace vivir, realmente. Hablemos un poquito de la gira que comentabas hace rato porque estuviste en Península, ¿qué localidades visitaste? ¿Dónde te recibió la gente? Bueno, te explico, la gira se llamaba Entre Bateas Tour, ¿qué pasa? Que yo mi disco quería presentarlo en el sitio donde yo nací, en Galicia, porque allá aunque hace frío siento mucho calor. Me explico, hay gente que nos recuerda del año 98, el año 96, gracias a Dios, pues hay gente que nos sigue y queríamos un poco hacer un pequeño homenaje a la tierra donde salió todo. Entonces hicimos el tour, nos llevó en primer lugar a Santiago de Compostela, capital de Galicia, donde nos recibieron muy bien, la gente muy animada, un concierto pues... muy ameno, divertido, la gente bien, respondió... bueno, en general todo el mundo respondió muy bien. Seguimos en Orense, la tierra de un amigo mío que nos consiguió también allá, pues que la gente pudiese disfrutar un poquito de nuestro arte y acabamos en Vigo, que realmente es la ciudad donde yo nací. Vino toda mi familia, súper emotivo, se juntó la familia, sirvió un poquito de vínculo, ¿no? Para familiar, aparte de amigos, gente que disfrutó y... bueno, le doy gracias a Dios porque, aunque perdimos dinero, como sigo diciendo, lo pasamos bien, que es lo importante. Tienes un estudio de grabación en el Fraile, que se llama La Seme Equipo, donde no solamente salen tus trabajos, sino también trabajos de otros artistas como Galeano, ¿no? Hablamos un poquito de él. Bueno, yo te explico. Taten Si Galeano es un muchacho que es de aquí, de Canarias, y como yo no es Vieja Escuela. Vieja Escuela nos llaman a los que pasamos de 30 para arriba, que seguimos en... pues un poquito, venimos desde la escuela de los 90, y él sacó un trabajo muy interesante, todo producido por MD Mente, que es el productor también del grupo La Ciencia, y se basa un poquito, para mí, un poquito en lo mismo. Es una persona que también habla mucho de... mucha crítica social. La verdad que en estos tiempos, además que corren, hace falta mucha crítica social y protestar, ¿no? Porque yo creo que están pasando cosas y la gente, para mí, ¿no? Está más pendiente igual del fútbol, de si pierde o gana su equipo favorito, cuando realmente igual el día de mañana no tienes trabajo, no tienes donde comer, no tienes donde vivir, no tienes donde nada. Y nadie realmente hace... bueno, hay gente que hace, claro, lógico. 15M, apoyo mucho ese tipo de movimientos, igual que mi hermano Encita Galeano, que tiene un disco muy interesante, muy bueno de escuchar y... ¿Han salido otros artistas de tu estudio? Sí, sí. Bueno, tenemos... Siempre el mismo estilo, el mismo género. Sí, en principio... bueno, la verdad, mi sello, mi sello, bueno, nuestro sello, se llama la C, mi equipo producciones, tiene una vertiente latina también, la C, latina producciones. Pero ya te digo, son cosas un poquito más, nos dedicamos un poquito a hacer fiestas en mi local, dado que yo muevo este tema latino. En mi caso, en nuestro sello, es directamente dirigido y enfocado hacia el hijopo, el rap. Han sacado unos chicos que se llaman Yogi Loidayo. Hace nada, sacaron también un single con nosotros, que también tenemos un grupo, es que tenemos un montón de grupos, tenemos aquí un... se llama El Fraile Fan y estamos... Que son del Fraile. Son todos chicos del barrio, del Fraile y estamos... pues nada, nos juntamos. Es algo muy interesante porque nunca vemos en realidad todo lo que puede ofrecer ese barrio, ¿no? De Arona, con más de 8.000 habitantes y hay artistas ahí, hay gente que quiere echarle ganas a la música. Sí, la verdad, hay muchos... claro, hay mucha pluralidad en el barrio y eso es bueno para mí, porque para mí en la mezcla está lo bonito. Entonces te encuentras desde gente de Senegal que... de hecho Diego, un chico muy conocido, él toca el yembe con nosotros, muchas veces viene con nosotros a conciertos. Gente de Senegal, tenemos hecho cosas con gente de Nigeria, de África, de Latinoamérica, de todo el mundo, Worldwide. Enhorabuena por todo ese trabajo que estás haciendo. Ya para terminar, cuéntanos, pues, ¿dónde podemos ir a escuchar tu música, los próximos conciertos que vas a hacer aquí en la isla? Bueno, después de esta gira que te había comentado, pues, ahora tenemos pensado un poco atacar Canarias, ¿no? Que realmente es nuestro segundo hogar, o por lo menos el mío, mi segundo hogar, mi segunda casa. Y estamos haciendo promoción, yo creo que a partir de enero, porque, claro, cada cosa hay que... uno se la come y uno se la guisa, o sea, uno se la tiene que montar e inventar todo. Entonces yo creo que estaremos dando conciertos tanto en el norte, sur de la isla, intentaremos llegar a Las Palmas y a donde nos quieran escuchar y nos quieran dar la oportunidad de mostrar un poquito lo que hacemos. ¿Y los discos? ¿Los sé de dónde los podemos comprar? Vale, los discos en la página web, entonces podéis visitar www.lacmiequipo.com a través de pedido electrónico o en tiendas especializadas donde, bueno, todo este negocio de la música, sabes que se cayó un poco, entonces hay tiendas de ropa, tiendas de un poquito movimiento urbano, donde estamos dejando los discos para que la gente los pueda comprar. Además, la internet ayuda muchísimo para comercializar la música también. Sí, lógicamente estamos en plataformas digitales y si entras a la página también casi todos los trabajos están o estarán en descarga gratuita. Pues, doctor Extraño, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte en todo lo que hagas. Bueno, me alegro, que a todos os vaya bien, un saludo a Dux, a ti, claro está, Glai, y muy buen trabajo el que hacen. Muchas gracias. Bueno.